Bienvenidos al segundo capítulo del Screencast de Geometría Dinámica. En esta ocasión revisaremos la interfaz de GeoGebra y el uso de sus herramientas de construcción. La pantalla de GeoGebra se divide en cuatro regiones. En la parte superior se ubica una barra de herramientas. Esta contiene los llamados modos para realizar construcciones y tareas afines. Tales herramientas se aplican en la región central llamada zona gráfica, donde aparecerán los dibujos y se podrá interactuar con ellos. El uso genérico de cualquiera de estas herramientas consiste en seleccionarla y luego hacer clic en la zona gráfica en los objetos que correspondan. Para interactuar con estos objetos, se debe recurrir al modo desplaza, ubicado en el primer grupo de herramientas. Con este, es posible arrastrar los objetos a conveniencia. Para modificar la apariencia de una construcción, basta con hacer doble clic, en cualquier objeto, para abrir la ventana de propiedades. En ella es posible modificar la apariencia de líneas, sombreados de regiones, colores, etc. La región de la izquierda, es la ventana de álgebra, que contiene una lista de todos los objetos de una construcción, con sus respectivos valores. Si se ubica el cursor sobre cualquiera de estos, aparecen leyendas con las definiciones de cada uno. Los objetos en la ventana de álgebra, se organizan en objetos libres, dependientes, y auxiliares. Los objetos libres son aquellos que no dependen de ningún otro, como los puntos libres, o algunos números. Los objetos dependientes, dependen total o parcialmente de otros. Este es el caso de los segmentos, cuya posición depende de sus extremos, o bien, el caso de puntos que se han construido sobre rectas, circunferencias, etc. Una tercera categoría, es la de objetos auxiliares, los cuales son definidos por el usuario y permiten aislar objetos que nos interesa observar. Para dejar como auxiliar un objeto, basta con hacer clic con el botón secundario, y seleccionar la opción, Objeto auxiliar. Por ejemplo, en esta escena nos podrían interesar las medidas de un par de lados y un ángulo. Al dejarlos como auxiliares, podemos tener solamente sus valores a la vista. En la parte inferior de la ventana, se ubica el campo de entrada, destinado al ingreso de comandos para realizar construcciones o cálculos. A su derecha se ubican menúes desplegables con símbolos, letras griegas, y la lista de comandos disponibles. El uso de estos comandos, requiere de indicar los nombres de los objetos, presentes en la ventana de álgebra. Por ejemplo, el comando Mediatriz debe indicar el nombre de un segmento, o de un par de puntos separados por comas. Como se puede apreciar, a medida que los comandos se escriben, se autocompletan. Así es posible explorar esta característica, dado que además sus nombres son simples, y en español. Finalmente cabe destacar, que los distintos elementos de la interfaz de GeoGebra, se pueden mostrar o ocultar desde el menú, visualiza. Ocultando la ventana de álgebra y los ejes coordenados, dejamos el programa en el llamado, modo de geometría. Dependiendo del procedimiento realizar, existen tres tipos de construcciones en GeoGebra. En primer lugar, construcciones a partir de puntos. Las cuales tan solo requieren de seleccionar la herramienta correspondiente, y hacer clic en algún punto, o en cualquier parte de la zona gráfica. Esto sucede con las construcciones de rectas, semirrectas, vectores, circunferencias, marcos, etc. En segundo lugar, tenemos construcciones relativas a otros objetos, las que generan objetos dependientes. Estas son aquellas en las que la construcción responde una relación, como las de perpendicularidad o paralelismo. Para realizar tales construcciones, debemos seleccionar la herramienta correspondiente, y luego los objetos con los que se relaciona esta construcción. Recuerde que estas construcciones, son relativas a otros objetos. Esos son los que se deben seleccionar en cada caso. Lo que depende de una condición geométrica, como veremos más adelante. En tercer lugar, tenemos construcciones, que requieren del ingreso de valores, además de seleccionar objetos. Por ejemplo, al construir una circunferencia con un radio dado. Se debe seleccionar el centro y luego indicar el valor del radio. Como consecuencia de esto, la circunferencia se mueve con el punto, manteniendo su radio constante. Una alternativa es realizar la misma construcción, pero indicando el nombre de un segmento. Si en vez de un número, ingresamos B, se construirá la circunferencia con radio B. Ahora la circunferencia mantiene su radio constante, pero si se modifica el segmento B, también cambiará la circunferencia. Un caso análogo, es el de la rotación de un punto. Esta requiere de seleccionar, el punto a rotar, luego, el centro de rotación, y finalmente ingresar el ángulo de giro. Si en vez de un número se ingresa el nombre de un ángulo previamente construido, la rotación dependerá de tal ángulo. Entonces, al modificar su valor, se podrá controlar la rotación. Estos son los tipos de construcciones que puede usted realizar, considerando los elementos que se deben seleccionar o los valores a ingresar. Para mayor información, revise el video de ejemplos, donde se desarrollan construcciones paso a paso. Como hemos observado, la lógica de las construcciones, depende de las condiciones necesarias y suficientes para realizarlas. Lo que se debe seleccionar, está determinado por estas condiciones, y se deben tener en cuenta antes de realizarlas. Por ejemplo, para construir un segmento, debemos seleccionar normalmente dos puntos, al igual que al construir una recta, una semirrecta, un vector, etc. Para trazar una paralela a una recta dada, debemos seleccionar una recta y un punto. Dado que determinar la paralela requiere, indicar su posición, y dirección. Analogamente, para realizar una rotación, debemos seleccionar, el objeto a rotar, el centro de rotación, e indicar un ángulo. Si cualquiera de estos datos, la rotación no está determinada. Tenga presente esto. La lógica de una construcción, es un asunto geométrico. Entonces, antes de construir algún objeto, piense en qué condiciones determinan lo que usted quiere construir. Con lo visto hasta ahora, usted puede realizar muchas construcciones distintas. Aquí les proponemos cinco construcciones muy comunes, y que son útiles para la geometría escolar. En caso de cualquier duda, aproveche los espacios de comentarios en el blog. Estaremos atentos. En el próximo capítulo, veremos cómo realizar mediciones y cálculos con ellas. Con ello completaremos un primer módulo básico, que contiene lo suficiente para realizar alguna clase, o aplicación con sus alumnos. Ahora le queda explorar GeoGebra, y practicar. Suerte, y nos vemos en el próximo capítulo, del Screencast de Geometría Dinámica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!